Telesur sigue de cerca esta marcha, a esta hora actualizamos la información con nuestra compañera, ya la vemos Laura Simón, desde Chihuahua. Ella se encuentra en medio de esta marcha, lo que dificulta un poco el audio. ¿Nos escuchas bien, Laura? Adelante. Sí, Maragira, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio. Pues, Maragira, nos encontramos justo, vamos a ver un poco la cámara, frente al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua. Aquí, hace unos meses, el 16 de diciembre pasado, asesinaron a la señora Maricela Escobedo, que pedía justicia por la liberación de los hermanos confesos de su hija. Hoy, la caravana por la paz llegó anoche, esta madrugada, guiando a la ciudad de Chihuahua, pues acaba de poner aquí, frente al Palacio de Gobierno, una placa para recordarle al gobierno de Chihuahua que tiene un pendiente de justicia. Antes de llegar aquí, Maragira, fue una marcha silenciosa desde el Monumento a la Madre, para recordar a las cientos de mujeres que han muerto y que siguen sin justicia en esa entidad. Chihuahua es el epicentro de la violencia en México. Las mujeres de Ciudad Juárez, las víctimas, o las madres de las víctimas, realizaban marchas en los años 90 por 300 víctimas. Nadie le hizo caso. Hoy, Ciudad Juárez está llorando la muerte de 13.000 personas. Una de cada tres de las personas que mueren asesinadas en esta llamada guerra contra el crimen, caen aquí, en el estado de Chihuahua. Por eso se dice que es el epicentro del ojo, es el epicentro del dolor. En estos momentos, la caravana por la paz está saliendo ya, saliendo ya, rumbo a Ciudad Juárez. Este es el punto final, este es el punto final de sacar la caravana por la paz mañana. El gran pacto civil que pretende, uno, disminuir a las víctimas, y dos, terminar con la impunidad que ha rodeado sus asesinatos, sus desapariciones. Se pide también la participación de toda la sociedad mexicana para apoyar este clamor que gran parte de la sociedad mexicana se ha extendido, para que se cambie la estrategia gubernamental de combate al crimen, que no ha podido detener esta ola de violencia, esta ola de homicidios. 40 mil homicidios en los últimos cuatro años. Mi reporte desde Chihuahua, Marallira. Nosotros continuaremos informando una vez que la caravana llegue a Ciudad Juárez, Chihuahua. Así será, Laura. Muchísimas gracias. Laura Simón está siguiendo de cerca esta marcha por la paz, caravana por la paz, desde Chihuahua. Ya comienzan a avanzar rumbo a Ciudad Juárez, que es el punto final de esta concentración y movilización.